En la cadena SER, no puede ser. Que pases un buen rato. El segundo, que conozcas a gente interesante. Y el tercero, que aprendas cositas. Porque cuando uno aprende cositas, pues oye, el día mereció la pena, ¿no? Un día diferente. Y hoy estamos aquí solo dos para intentar que estos tres objetivos se cumplan. Pero bueno, los buenos. Sí. Yo soy Julio Muñoz Rancio, el burro delante para que no se espante. Y Juan Amodeo, venga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Estamos bien. Sin Luis, sin Rocío, la verdad. Bueno, gracias por lo de guapete. Sí, lo de Luis. Dios te conserve lo hígado. Sí, sí, nada, muy contento. Muy contento hoy. Ajá. Aunque estemos los dos solitos, pero no estamos solos. No, no, no. Porque hoy tenemos un gran invitado, ¿no? Hombre, yo en concreto tenía muchísimas ganas de que viniera. Y ahora... ¿Quién es? Dile, porque no podemos presentar como hacemos siempre. Está don Javier Rudal, padre, aquí con nosotros. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Yo aproximadamente. Estoy bien, estoy bien, pero podía estar mejor. Sí, sí. Claro, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Bien sin entrar en detalle. Bueno, siempre lo digo, se lo he hecho a Javier antes, que mi padre dice, ¿bien o tienes tiempo? Y digo, no, no, que nos quedamos bien. Pero ¿quién más viene? Hombre, están también aquí ya Noelia, Azahara, Laura y Charlox. Las chicas de la farándula que le pido un saludo también. Bravo, bravo. Y tenemos una reentré que esa sí te la voy a dejar a ti, Juana Modelo. Sí, porque por fin, después de una baja, una baja corta, pero a nosotros... Se nos ha hecho muy larga. Muy larga. Vuelve de nuevo el rey misterio. Sí. Dos misterios. José Manuel García Bautista. Sí, nuestro periodista especializado en cosas sobrenaturales, que ha estado con la garganta pachuche. Hoy analizaremos el inicio de temporada de Isco. Ah, mira, es una cosa también muy sobrenatural, ¿no? Bueno, ese es el menú más o menos con el que te queremos seducir para la próxima hora. Ya sabes que nos puedes seguir también en redes sociales, arroba radio no puede ser, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en YouTube y en Facebook. Emitimos gracias a Gonzalo y las camaritas. Hay que saludar también a Borja Troya en la técnica, a Alberto Maldonado también, que hace que todo esto sea posible. Y si eres oyente habitual, sabes que siempre comenzamos poniendo a prueba la memoria colectiva. Ahora le voy a explicar a Javier de qué va esto, pero es una sección... Bueno, ahora te lo cuento. Te vamos a meter separador. Borja, mete ahí un cajonazo. ¡Hey! ¿Cajón o no cajón? Javier, bueno, también Noelia, Sara, Laura, Charlo, que están ahí, todos los que están ahí en el estudio de Ñequeque Bilondo, Javi también. Yo ahora digo una persona que está más o menos en el imaginario común, que todo el mundo controla. Os voy a dar datos de mierda, básicamente datos basura, que no van a ninguna parte. Y después os voy a preguntar si pensáis si está vivo o no. Si ya ha entrado en cajón o todavía no ha entrado en cajón, ¿vale? Había, efectivamente, nombres más respetuosos que cajón o no cajón. Yo sabía que era por lo del carnaval, lo del carnaval. No, 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 también, también cajonazo, también, claro. Al final un cajonazo de la vida, ¿no? Hombre, claro, claro. Sí, es el peor. No sé si el peor, pero por lo menos el último, ¿eh? No, ahí... Bueno, hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano del fundador de la marca Gucci. Es decir, de Guccio Gucci. Porque Gucci es una marca de estas de lujo, de ropa, que se ve un montón, que es cara, claro. Bueno, pero no sé si pensáis si el hombre está vivo o muerto, el fundador. La verdad que nunca me lo había planteado. Nunca sabía tú y que era un señor, ¿no? Claro, nunca he dicho yo que verborso ese, quien lo creó, estará vivo. Para eso estoy yo aquí, Juan, para que aprendáis cositas. Pero vamos, los padres no son hijos de puta, ¿eh? Llamadlo Gucci o Gucci, ¿eh? Sí, 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 sí. Llamadle de otra forma, ¿no? Sí, y de hecho, al menos de segundos se llama Gucci, ¿no? Que ya tiene el lío contado, ¿no? Sí, está declinando en latín. Bueno, que sepáis que, bueno, primero voy a decir que la marca, para empezar, tiene 17.000 empleados, ingresa más de 5.000 millones al año y, bueno, un disparate, ¿no? Pero bueno, vamos con Gucci o Gucci, que nació un 26 de marzo. No os digo el año, porque es orientativo, claro. El 26 de marzo en Florencia, la maravillosa ciudad italiana, ¿vale? Un 26 de marzo, o si estuviera aquí Rocío, nos diría qué signo del Zodíaco es, pero bueno, como no está, pues nada, no lo imaginamos. Tuvo seis hijos. No sé, seis hijos. La herencia, ojo, ¿eh? Bueno, yo creo que todavía sale bien, pero bueno. Hay para repartir, hombre, ahí. Sí. Exactamente. Se fue muy joven, con 17 años, a París. Abandonó Florencia y se fue muy joven. Este hombre no se va nunca, ¿sabes? Todo capital, ¿no? Fuerte. Esto tenía que venir muy fuerte. Gucci o Gucci tenía que venir fuerte. Después también se fue a Londres y, claro, en estas ciudades fue donde empezó a, no sé, él a como asimilar todas estas movidas de la elegancia, del diseño, de tal y nada. Y empezó a hacer artículos de cuero, ¿vale? Ah, después se fue a Urique. ¿A qué suerte? BDB, Londres y todo esto, digo, guapo, ahora Urique. Entonces, pues nada, ahí montó una pequeñita tienda de Florencia, que era de bolsos, maletas y todo esto, que fue el origen del imperio, el mega imperio que tienen hoy. Y aquello, pues fue bien, fue bien, fue bien, empezó, 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 empezó el hombre y, fijaos, su mujer se llama Aida, ¿vale? Vale. Vale, que hizo una serie aquí. Eso es. Y Aida, eso te estoy. Voy muy rápido hoy, Julio. No, no, está bien, a mí me gusta. Me gusta que vaya más lento. Sí, sí, sí. Y después, como digo, tuvo seis hijos, pero solo tengo los nombres de cuatro. Venga, vamos allá. Hay dos que no le caían tan bien, a lo mejor. Insisto que todos estos datos os los estoy dando para que me digáis si está vivo o muerto. Entonces, pues no sé si alguien que tiene unos hijos que se llaman Aldo, Vasco, Hugo y Rodolfo, si pensáis que está vivo o está muerto. Hostia, ojo. Claro, yo creo que son nombres raros hasta para ser italiano, ¿no? Que, al final, Aldo, Vasco, Hugo, Rodolfo, no sé. A ver, yo, Rodolfo, que yo conozco, está vivo. Tú conoces uno, pero claro, es el hijo. ¿Tú conoces algún Gucci, Gucci o que esté vivo? ¿Por tener un precedente? No. No, no, no. No conozco a nadie, Gucci, de hecho. No conozco a nadie, ¿no? A Mariguchi tampoco. A Mariguchi, no. Me suena. ¿Hijas no tuvo el hombre, no? ¿O no ha tenido? Bueno, tuvo dos que no sabemos. No tiene. Ya te ha dicho, lo ha tenido y ya lo ha dado por cajonazo. No, no, no. A ver, yo siempre lo digo, que yo juego con los tiempos verbales para intentar mandar a un sitio y a otro. Pero, en este caso, tuvo seis hijos, se sabe el nombre de cuatro, pero no he investigado más y lo adoro. Se ha llevado ya demasiados datos, a ver si nos iba la ayudita, ¿no? No ha querido ayudar. No, os puedo decir eso. Florencia, nació en marzo, en primavera, bueno, pues mira, tienes vigor, ¿no? Al final. Yo creo, puedo ya. Venga, Juan Abodeo, primero, venga. Yo creo que Gucci está ahora mismo con la camiseta de Luca Toni, viendo un Florencia Nápoles de la temporada 98-99. En YouTube, tranquilito. Sí, tumbado con las carsonas Gucci. Viendo como subir dinero, ¿no? Claro, y él, tranquilito, y mientras está marcando un gol, Luca Toni. No, bueno, 98-99. Ah, vale, ya. Batistuta. Batistuta, pues, dice, otro millón. Vale, vale, sí, porque el dinero está ganado. A vivo, vamos. A expuerta. Mayor, pero vivo. A lo mejor está casi congelado, ¿eh? Don Javier Ruibal, ¿qué piensa usted? ¿Gucho Gucci, fundador de la casa Gucci, está vivo o muerto? Hombre, yo creo que vivo era el hombre. Hombre, ha empezado metiendo maletas y fíjate. Si está muerto es que se ha muerto de gusto. No le ha podido salir de otra jugada, ¿no? Desde luego. El Gucci es mío, ¿no? Entonces, ¿por qué te posicionas? Yo qué sé, yo es que a mí matar a la gente no me gusta. ¿Estoy vivo? Vivo. Está vivo, venga. Está vivo. Vale. Y cotizando. Tributando a más del 50, ¿eh? Hombre, por supuesto. Este es de los que hay que pillar. Es que está siempre el de Hacienda buscando como locos, como locos. Diciendo, ¿a ver si tiene la cartera Gucci? ¿Cómo tiene la cartera este mes? Bueno, en el estudio. Que levante la mano quien piense que Gucci o Gucci, fundador de la Casa Gucci, está vivo. Todo el mundo piensa que cajón. Todo el mundo cajonazo. Vale, vale. O sea, lo más optimista hemos sido Javier y yo, ¿no? Sí. No, yo no lo he matado. Yo he dicho que... Tú y yo hemos dicho que está vivo. Yo sí, sí. Hombre, claro que no sí. Mínimo en coma. Ya. O sea, es que hubo una vez que hubo... Siempre he pensado que había dos opciones de respuesta en esta sección y hubo uno, no, no, pero yo creo que está... Y digo, no, tío, no. O sea... No, la reencarnación también... Claro. Claro. O sea, es que ahí ya... Hubo una respuesta, Javier, que dijo, yo creo que está muerto, pero está entre nosotros. Joder. Y dijimos los dos, bueno, pues... Ya, es que es doping. Esa respuesta es doping, claro. Oye, y la pecera, mano arriba, es que está vivo Gucci. Todo el mundo que está vivo Gucci. Y los tres compran... Bueno, espérate, Borja es de Ubrique. ¿Lo has visto por allí a Gucho Gucci? Sí. Dice que la semana pasada. Vale, bueno, bueno. Bueno, pues... Como digo siempre, puedes coger el móvil y mirarlo ahora. Me encanta cuando me paráis por la calle y me preguntáis, oye, ¿cómo están los de Euro? Que no acabé de ver el programa. O sea, quiere decir que lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas, pero es más interesante. Sí, te esperas al final del programa y así tenemos una excusa para estar juntos todo este ratito. Bueno, hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a saber si estamos informados con las tres noticias que debes conocer antes de que acabe este maravilloso jueves que estamos compartiendo juntos. ¡Vamos al parte! Bueno, Javier, pues aquí contamos tres noticias que selecciona nuestro compañero Luis que no está entre nosotros, pues está de viaje. Ah, bueno, creía que iba a estar con Gucci. No, no, viendo la par. O sea, está ausente temporalmente. Sí, está temporalmente y la verdad que las noticias no son muy actuales, pero nos dan juego. Así que nada, estás invitado ya a jugar con nosotros, ¿vale? Vamos con la primera, Borja. Descubren una galaxia gemela de la Vía Láctea en los confines del universo. ¿Cómo, cómo, cómo? Te ha quedado flipado, ¿no? Sí. Que descubren una galaxia gemela de la Vía Láctea en los confines del universo. A ver, tío, yo aquí tengo un problema. No quieres que desarrolle, ¿no? Sí, pero quiero plantear una limitación antes de que tú desarrolles. Yo hay varias cosas que no entiendo. Una de ellas es el viento. No entiendo el viento, por más que me lo explique. ¿Cómo? Yo no sé qué es el viento. Nada que se mueve, no sé cuándo. No todo viento, no soy capaz de explicar qué es el viento. Es nada en movimiento, ¿no? No sé qué. Y lo de los límites del universo no lo entiendo tampoco. Son como los límites del humor. Porque es que, ¿qué hay detrás? Habrá algo detrás de los límites del universo, ¿no? ¿Qué hay detrás? Entonces no entiendo que haya un límite si no hay nada detrás, ¿entiendes? Dicho lo cual, desarrolla. Gracias, Julio. Después de este apunte absurdo, los expertos comparan el hallazgo con una persona que no se ha visto nunca en el espejo y recibe un retrato de un hermano mellizo, que será gemelo, se habrán equivocado, porque no podemos hablar de gemelo y mellizo a la vez. Bueno, no es igual, igual, ¿no? Pues entonces que no ponga galaxia gemela. Vale, vale. Bueno, pues a mí esta historia es maravillosa. El astrofísico Luca Constantin se fue de vacación a Cantabria el verano del año pasado y en su primer día de descanso, el 1 de agosto, tras recorrer las playas y los verdes Montes de San Vicente de la Barquera y de saludar a David Bustamante, encendió su ordenador portátil y se puso a trabajar. Bueno, está de vacaciones, Luca, y dice, tengo la mala costumbre de mirar, todo esto en italiano, ¿no? Tengo la mala costumbre de mirar el correo durante una hora antes de dormir. Coño, cuánto correo recibe durante una hora tú ahí con el correo. Y también en vacaciones. Total, dice, en su buzón de entrada había nuevas imágenes tomadas por el revolucionario telescopio espacial James Webb, lanzado en la Navidad de 2021. Total, que se puso a mirar las galaxias y a clasificarla. Sí, cosa que hace la gente en vacaciones. Y cuando una me llamó la atención, recuerda, acababa de descubrir la galaxia Thurse 21-12. Es que tú imaginas de la mujer de Luca Constantine cómo estará ya de la galaxia de la movida. Hombre, Luca, estamos en Santander, hijo. No puedes dejarlo. Que me dé igual. Tengo una galaxia. Mari Carmen, que me voy a poner a ver la galaxia. Una hermana gemela de la Vía Láctea y nada, está por lo visto en la otra punta del espacio. El hallazgo se publica este miércoles pasado en la revista Nature, que por lo visto es bastante común, ¿no? Hay un billón de galaxias más o menos y la pregunta es qué habrá allí, ¿no? Porque si es gemela no estaría guapo que hubiera un multiverso y que aquí, o sea, si tenemos una galaxia igual que la nuestra fuera como aquí pero al revés. Estuviera Javier Ruizbal a lo mejor con Autotune, ¿no? Claro, haciendo trapos. Los cambios, ¿no? Tú y yo en la cope. Eso es muy bueno. Tú en vez de Rancio el moderno. Sí, sí. Pedro Sánchez en plan dando un golpe de esta ópera para los otros. metiendo el 155 en Cataluña cada martes. A Bascal con el pelo largo en plan estoy hasta los cojones ya de España. Pero es gemela, gemela pero igual, igual, idéntica o lo contrario. No, claro. Si es totalmente lo contrario pues vais bien en caminar. Está guapo, pero... Igual, igual. Imagínate la competencia, ¿no? No puede ser, no, el Betis no hay más que uno. Es verdad, claro. Es que eso vaya lindo. Y todas las cosas, ¿no? El Cádiz, por ejemplo. El Cádiz, por ejemplo. No puede haber dos. No, no, no. Es verdad, claro. Perder los dos sitios a la vez o se gana o se pierde. Bueno, habría empate. Habría empate. Esto es muy del Cádiz, claro. No, pero es un poco... Es verdad lo que dice Javier. Si es gemela, son iguales. Hombre, y sobre todo porque si son iguales entiendo que habrá un planeta igual a la Tierra en el que se den las mismas condiciones que se supone que eran únicas para que nazca la vida como la conoce. Vamos, que nos están dando a entender que hay cosas, ¿no? Ya, sí, no sé. Bueno, pues nada, pues... Pero sí, es verdad que el espacio es complicado, ¿eh? Yo no entiendo los límites del espacio. Me lo han explicado 40 veces y no lo entiendo. Sobre todo en el Tucson. Totalmente. El espacio es complicado. Vamos a la dos, Juan. Venga. Venga. Abre en Madrid la primera barra de colágeno con bebidas cargadas de nutrientes. Es agradable, ¿no? Bueno, pues este sitio es un espacio inmerso en un entorno fitness que promueve el bienestar. Ofrece cafés y batidos con colágeno hidrolizado que se absorbe el 98%. Eso sabe mal. Ya nada más que de pensarlo. Nada más que de él. Parece que te va como un tendón, ¿no? No. Y de tapita. ¿Quiere menudo tendones? Bueno, pues no tiene edulcorante. ¿Cartílago? Dice, no tiene ni edulcorante ni adictivo. Ah, bueno, entonces sí, vale. Si te estás comiendo un avión mojado. Pues es minimalista y limpio, ¿no? Detrás de este espacio dedicado al bienestar está la reconocida empresaria Mariel Fernández Celis, una de las emprendedoras más influyentes en México y allí este tipo de cafetería donde tomar bebidas funcionales es todo un museo del colágeno que incluso expone obras de artistas emergentes y disecciona el colágeno para explicarlo. Adiós. Lo está petando en Instagram, posa con su colorido batido en mano y dice, si tú tienes inflamaciones o estás cicatrizando, va a ir ahí el colágeno. Pero si estás bien, vas a ver resultados en las uñas o el pelo. Adiós. Hombre. Ahora, ¿no? Ahora, Javier. Ahora, ¿no? Ahora. Esto es un espectáculo. Bueno, además, venden suplementos como la proteína y dice, aquí venimos con los dos niños mimados. Pink, nuestra estrella de la nutricosmética para quienes buscan mejorar en belleza gracias a la biotina y el ácido y la olor. No me ha salido. Y Silver, más enfocado a deportistas o personas a partir de los 50 años que quieren un plus de energía. Bueno, esto es todo ahora mismo, lo que viene el siguiente es todo científico. Da igual. Pero claro, te digo, mejorar la belleza, a ver, si tú eres feo tú te puedes tomar las pastillas que tú quieras. Ya, que la cara no se entrena, monstruo. Hombre, también está lo de que no eres feo, eres pobre. ¿No? Bueno. Es difícil ser feo si tienes mucho dinero, ¿no? No. Ah, ¿sí? Hombre. Ya lo creo que no. Dame, cabrón. No, en serio, pero hay gente que tiene mucho dinero y es fea también. No, como sacan muchas veces las fotos de los futbolistas cuando era... Pero también es que eso es muy chungo porque también... Pero son chavales jóvenes y la mayoría de la gente se pone braque. Ya. También me parece injusto. Vale, vale. Sé que lo dice por becan y con becan no, es broma. No, era por Cristiano que salía en una foto. Pero Cristiano se puso los dientes bien como mucha gente, Julio. Vale, vale, vale. Estamos a favor aquí del cambio, tío. Lo retiro, lo retiro. Eres del planeta aquel, ¿no? Lo que pasa es que todo esto me parece que viene a complicar un problema ya muy complejo que es el de tomarte un café, ¿no? Que antes era como muy sencillo y ahora como hay 150.000 millones de tipos de leche, por ejemplo, de café ya ni te digo, porque de Etiopía, pero la leche, yo, o sea, sin lactosa, de avena, de cabra, entera, semidesnatada, vitamina, vitamina no sé qué, o sea, que absorbe rápido el colacao, o sea, una blanca. Aquello que sabe, lo que digo yo, que sabe eso, Sí, sí, todo tiene que ser funcional y para algo, más que, o sea, que el placer de tomarse un café, coño, vamos a reivindicar también las cosas que no te van a tener una autoridad. Vamos a reivindicar café, café, yo quiero un café normal. Y esto ahí donde, se pone uno vigorésico, o sea, allí te agarra, toma dos pelotazos de eso y te pone a hablar, a entrenar. No, no, a hablar de pesas, ¿no? Y a lo mejor no has hecho deporte nunca, pero te lo tomas. Nunca, pero te lo tomas y te... Y coge el móvil y te dice, ¡eh! Es el tirón, ¿no? Ojo. Venga, vamos con la tercera, a ver. Tres. Un hombre adopta un perro, ¿bien? Bien, bien, por la adopción. Adopta a un hombre. Muy bien, muy a favor. Y dice, pero dice, ya aquí pega el giro, y con el tiempo se da cuenta de que es el lobo más grande del mundo. Hombre, pues mal, ¿no? Es igual, claro, volantazo, ¿no? A ver, dice el youtuber ruso Andrey Musienko. Él fue a adoptar, no lo dice, lo cuenta, fue a adoptar lo que creía que era un precioso perrito, pensaba que su vida sería muy distinta a la que se fue meses después debido a que a medida que el perro iba creciendo se iba pareciendo más a otro animal de otra especie. Claro. A ver, eso es muy parecido, ¿eh? Sí, pero es que se comió a la abuela, ¿no? No, a la hermana. Pero no, en serio, a los meses se da cuenta de que estaba domesticando a un lobo que además era más grande de lo habitual, pero tenía tanta conexión con él. Sí, este se cree que lo han sacado de crepúsculo. Sí. Pues se cree que él sigue para adelante, ¿no? Que no quiere dejar al lobo y el youtuber aprovechó su tirón para mostrar el enorme animal en su canal. Fue etiquetado por los usuarios como uno de los ejemplares más grandes del mundo y a pesar de no ser el primer lobo del mundo al que domestican, lo cierto es que a su gran tamaño asombra. Los perros descienden del lobo gris y su domesticación se produce hace al menos 15.000 años, pero aún se desconoce dónde ocurrió. Un nuevo estudio profundiza en este misterio y señala que su ascendencia puede rastrearse hasta dos poblaciones de lobos en la edad de hielo. A ver, yo voy a... Una cosa, el tío Musienko... Sí, el youtuber ruso. Yo creo que él sí sabía que era un lobo y lo adoptó sabiendo que era un lobo. ¿Y le ha dado pienso o que le ha dado de comer a un lobo? No, él tenía cuatro hermanos. Ah, vale, y ahora tiene uno. Y ahora es hijo único. Y los cualimentantes y el noyo, es que es raro el lobo. ¿Cómo está? Y el hermano, André, que hermano, mamá. Hermano, hermano. Oye, os digo una cosa, nunca había escuchado lo de los lobos, pero sí pasaba aquí cuando se pusieron de moda, no sé si os acordáis, los cerdos vietnamitas, que eran unos cerdos chiquititos que había tal. Claro, que había unos que eran más baratos porque en realidad no eran cerdos, eran como unos jabalíes que crecían y se ponían en 70 o 80 kilos. Sí, hombre. Y entonces la policía, cuando tú ibas a los de mascotas exóticas abandonadas, había un montón de jabalíes por allí y yo decía, y esto, y dice, claro, es que esto cuando la gente se puso de moda lo de los cerdos vietnamitas. Se lo puso de moda George Clooney. Claro, pues lo compraba. Esto vale... Dormía, ¿no? Decía que dormía con el cerdo y todo. Este es mil euros y este es cien. ¿Cuál quiere? Pero claro, cuando empezó ese pedazo de cerdo vietnamita a coger peso, a cagar como un humano porque eso por lo visto caga que es una barbaridad. No, más con un humano. De la ruina, ¿no? Bueno, pues no sé cómo caga un lobo pero menudo marrón pensar que tiene un perro y encontrarte con un lobo por muy domesticado que tú te piensas que es un animal salvaje. Bueno, pues estas son las tres noticias que queríamos que conocieras que han descubierto una galaxia gemela de la Vía Láctea en los confines del universo a saber lo que hay allí. Ha abierto en Madrid el primer bar de colágeno con café. Una cosa muy asquerosa que me da mucho asco pero bueno, habrá gente que le guste. Y por último el curioso caso de un tipo en Rusia que adoptó lo que pensaba que era un perro y con el tiempo se ha dado cuenta de que era un lobo y encima un lobo bastante, bastante grande. Así que nada, muchas gracias a Luis Márquez por la selección de las noticias y a ti Juan por la ejecución. Gracias a ti, Julio. Gracias a ti. Siempre tuyo. Vamos a lo importante que tenemos a Javier Ruibal y vamos a hablar con él de muchas cosas así que vamos al semáforo, Borja. No puede ser el semáforo. Javier Ruibal Nació en el puerto de Santa María en Cádiz el 15 de mayo de 1955. Es un cantoautor y arreglista español que conviene a estilos de flamenco, sefardí magrebí, jazz y rock. Lleva en el mundo de la música más de 45 años. Rafael Alberti, Federico García Lor, que entre otros son algunas de sus inspiraciones y con esas inspiraciones por ejemplo ha compuesto música para cine, por ejemplo Atún y Chocolate que es una de nuestras pelis favoritas aquí con Pablo Carbonell, Lejos del Mar, con Immanuel Uribe, Arena en los Bolsillos pero también ha hecho sintonías para programas de televisión Ratones Colorados por ejemplo para espectáculos de baile y para un montón de producciones audiovisuales. También lo ha hecho ha compuesto para otros cantantes como Martirio, Ana Belén, Javier Crae, Mónica Molina, Pasión Vega. En 2020 consiguió el premio El Goya a la mejor canción original por su canción Interperie de la peli que se llama igual de Benito Zambrano esta que era del oeste y encima además ha sido pregonero del carnaval de Cádiz y teníamos muchas ganas de que viniera y encima es padre de Javi que ya sabéis que es amigo del programa y al que queremos mucho y encima presenta su nuevo disco Saturno Cabaret. ¿Cómo estás don Javier Rubal? Pues bien, bueno, antes te dije que aproximadamente ahora ya mejor. Ahora ya mejor. Bastante mejor, hombre. Muy bien. Muy bien, muy a gusto. Oye, teníamos muchas ganas de que viniera y es que, ¿sabes qué pasa? que cuando mi madre... Uy, así como... Uy, qué mal ha empezado, qué mal ha empezado. Sí, tío, es que mi madre, que yo soy del 81... Ya no está tan bien Javier, Todos los domingos limpiábamos en casa, era una cosa que hacíamos juntos. Entonces ponía siempre... ¿Los domingos? Sí. ¿Limpiabais? Limpiábamos por la mañana. Y ese era el plan. Ese era así. Yo del carajo. Muy pobres, Juan. Como ratas. Yo diría aburridos. Pues mira, ¿sabes qué? Que cuando eres pequeño hay cosas, haces cosas con tus padres y de repente mola y entonces ella siempre me ponía música y yo recuerdo pues la escasez de El Último de la Filas, de Joaquín Sabina y por supuesto las tuyas y a mí se me quedaron de Silvio Rodríguez y se me quedaba todo eso como en una amalgama en la cabeza y entonces cada vez que escucho canciones tuyas y por supuesto tu tono de voz que es tan característico de repente tío me pega como una piña hacia atrás y me entra... Y está con la escobilla a tope, ¿no? Yo ahora mismo me vuelo a visto, Javier. Ve una escoba y piensa en mí. Me escucha cantar y se va para la escoba. Le tiro. No, pero a mí ya me había dicho alguien que se ponía el disco Pensión Triana y me pongo a limpiar y lo dejo todo como los chorros de Loro Diojo. Yo pensaba que era un disco como para intimar. También me lo pongo para otras cositas. Claro, claro, claro. Es que, ostras, con la música vosotros sabéis lo que hacéis pero no a dónde llega ni qué hace la gente. Ni qué hace la gente. Pues ahora habrá mucha gente. Solo faltaba la intimidad de cada uno, ¿no? Hombre, alguna gente sí te cuenta. Sí. Yo tuve un romance que no sé qué. Yo estaba en Grecia, no sé si se estaba tirando el rollo que había estado en Grecia, con mi novia, no sé qué, no sé cuánto, en un chiringuito, no sé qué, allí mirando al Adriático ponían música tuya y eso es verdad. Me lo contaron. Ellos iban de amigos hasta el chiringuito. Salieron del chiringuito y habían estado escuchando mi música y luego se volvieron en una de esas curvas que tiene que hacer la carretera por huevo por allí. Se volvieron al chiringuito para preguntar quién era y se ve que era andaluz el dueño o el camarero, el que fuera. Le dijo, sí, hombre, este es fulano, Javier Ruibal, tal. Y les dio la cassette y se fueron en el coche escuchándola y se enrollaron, tío. Qué bonita historia. Y luego limpiaron también. Empezaron por ahí y luego dijeron, joder, qué ganas de limpiar. Pero... No, pero es verdad, es verdad eso. Te lo decía porque, claro, de repente has estado presente en la vida de mucha gente de manera algunas veces conocida como en este caso, otra, evidentemente, no sabes qué protagonismo has tenido en la esto. Eso ya por sí está muy guay, pero por otro lado es que lo que te quería decir es que cuando yo escucho las canciones de Pensión Tirana, por ejemplo, me suenan absolutamente actuales. Ah, qué bien. Y hace mucho tiempo de eso. Eso es una alegría, o sea, porque las canciones son, se supone que son para tres minutos de tu vida y si te gustan mucho pues ponte que durante unos cuantos años pongas esos tres minutos unas cuantas veces o un montón, pero que se... que formen ya parte de tu... Imaginario. ...compañía, de tu imaginario sonoro, eso es una maravilla, ¿no? Y este disco lo bueno que tiene es que lo grabamos en unas circunstancias un tanto especiales, porque yo estaba como Gucci, que no sabemos si estaba muerto o vivo, porque me habían descatalogado, entonces eso puede hacer un hombre, eso no se le puede hacer, ¿no? Una persona... Sí, los tres primeros discos ya no estaban en el mercado, como si yo fuera una de esas figuras, tipo Louis Armstrong y esa gente. Y entonces, pues coño, no tenía, la gente no tenía cómo hacerse con mi música y entonces nos fuimos a un estudio, lo llenamos de gente, bueno, primero tuvimos que llenarlo de comida y de bebida, luego lo llenamos de gente y tuvieron la paciencia de escucharnos grabar pues una selección de esos tres discos y unas cuantas canciones nuevas y era tan festivo el ambiente que todo el mundo dice que el disco respira optimismo y alegría, por eso gusta tanto y se mantiene y de hecho ahora hace 30 años de eso no nos vamos a meter en nada, pero 30 años de ese disco y estamos celebrándolo, haciendo conciertos, concretamente el día 2 estamos aquí en Sevilla, en el Cartuja Center. El día 2 estás en Sevilla, el 16 de diciembre estás en Badajoz, el 17 estás en el Price, en Madrid, eso es en enero ya, y eso ya es otro repertorio, de eso ahora hablaremos. Oye, ¿y quién ha estado contigo en esta juntiña maravillosa? Pues ahora, en esta de la celebración del Pensión Triana, pues no están los mismos de entonces, pero hay unos igual de buenos y más jovencitos, que es como, yo me da una limpieza de sangre como hacían mis Jägger, Dice, bueno, una banda joven, pues está Javi, está Manu Sánchez al piano, no Manu Sánchez, Manu Sánchez, sino otro, Manu Sánchez pianista, Daniel Cortella al bajo y José Recacha a las guitarras, ¿no? Que son escuderos míos de hace unos cuantos años. La verdad es que estamos muy contentos de volver a tocar ese repertorio, sobre todo porque la gente viene como si fueran a oírlo en aquel momento, ¿no? Y hay un entusiasmo muy especial. Es que tiene el punto ese de cuando de repente ponen en un cine una película de hace muchos años que no, hay mucha gente que la ha visto solo en la tele pero no ha podido disfrutar del momentazo de ver, yo qué sé. De verla en pantalla grande así, ¿no? Claro. Pues eso, ya te digo, ha sido una sorpresa que se están agotando siempre las entradas con mucha anticipación y eso es un placer. Oye, ¿y Saturno Cabaret? ¿Y Saturno Cabaret qué es? Pues eso es lo nuevo, nuevo. Eso ya más nuevo no se puede ya. Sí, bueno, acaba de salir y están sonando esa canción que sonaba Bloody Mary que es uno de los personajes de un cabaret años 50, Barcelona, imagínate con las estrechuras de la época, todas las prohibiciones de la época y un cabaret donde uno podía ir a desfogar un poco, ¿no? Y entonces una obra coral como si una cámara va siguiendo en plan Berlanga va siguiendo de una mesa, de la mesa al escenario y ahí al guardarropas. Es que eso es lo que nos contó Javi cuando nos explicó el concepto del disco porque ahora como que los discos no tienen concepto pero esto es que es casi audiovisual, ¿no? Yo soy de Pink Floyd y de The Beatles y todo eso, esos discazos y de King Crimson unos discos o los de Serrat de Miguel Hernández y de Machado son discos que tienen mucho peso. Yo también he ganado peso últimamente. Tú estás igual, tío, si es que no, esas otras. Igual que a quién, comparado con quién. Es que yo me miro y ya cada vez veo que hay menos cosas en su sitio. Cada vez, o sea, me recuerdo pero cada vez me parezco menos a mí mismo. Recuerda, pues, sí, recuerdo. Yo me acuerdo que ahí aparecía un nota con mucho pelo, un poquito más musculoso, menos fofito. Bueno, que no sé por dónde iba. Sí, que a ti te gustan los discos de concepto. Eso, que me gusta que los discos tengan un cuerpo especial que luego, si no, luego ya no voy a hacer muchos discos de este tipo pero todos los personajes salen unos en las canciones que hablan de otros y claro, el que lo cuenta que soy yo, mi alter ego, el cantante del cabaret, pues tiene un periscopio ahí que está viendo todo lo que pasa y es bucotilla. Entonces, todo lo que hago es contar la vida de todos esos y también, al final, la última que escribí es la que habla del cantante que se supone que soy yo que se llama El Bien Peinado y que ha tenido su belleza y ha tenido su esplendor y su camino a ser una estrella de la radio pero termina en ese cabaret cantando todas las noches. En fin, una película, digo una película, podría ser una película, es un disco muy sentimental y además, hombre, en desagravio pues a toda la gente que en ese tiempo sufría, como por ejemplo hay un cuadrilátero gay, un retrato de las canciones que se llama Bomboncito de Guinea que habla de un campeón de los pesos plumas y de sus amoríos con tres, con otros tres del cabaret, ¿no? Yo tengo muchos amigos gays y son la gente más cariñosa del mundo, entonces, pues por ellos que hoy vuelven a tener sus, por fin, tenían o tienen su reconocimiento y sus derechos y hay quien quiere que eso se vuelva para atrás, ¿no? Pues nada más que por eso ya merece la pena haber escrito este disco donde hay él y estos cuatro y luego hay otro más también, o sea, hay mucha pluma en este disco que es Paquito, que es el que las cuida, el que está siempre en el camerino y les cosa la faldita y tal y cual y es el único hombre que tienen porque cuando alguno de los clientes se pone moscón él los pone a raya y les da, se pelea con ellos, ¿no? O sea, una cosa muy, muy tierna. Al final, yo no sé de dónde ha salido todo esto, ha bajado de alguna parte, a lo mejor de la galaxia paralela. No, tal cual, a lo mejor era tu gemelo. ¿Por qué ha pasado esto? Digo, el otro, el otro rival que está en aquel lado que se escribirá al revés, ¿no? Bueno, le está escribiendo a lo mejor de una peña de Arcadi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo será en aquel lado? Pues imagínate. Yo ya quiero aprovechar para preguntarte porque, claro, yo de todas las canciones tuyas que yo te digo son como parte de mi vida, claro, a mí en la flor de Estambul hay un verso en concreto que es, y lo tengo aquí escrito para decirlo bien, ¿y quién no da la vida por un sueño? Que siempre que, ¿sabes qué pasa? Cuando escuchas una canción de repente hay como un verso que te hace ¡pim! Y te da como una palma y dices ¡oy! Y cada vez que escuchas esa canción me pasa, tengo ese momento con ese verso y te quería preguntar ¿cómo te salió? Porque ya que tengo el privilegio de tenerte aquí con todas las veces que escuchas esa canción y todas las veces que he recibido esa palmada, mira acá. Bueno, el verso en sí mismo creo que lo pensamos todos, ¿no? ¿Quién no da la vida por algo que has soñado conseguir o ser o vivir, ¿no? Pero en este caso la protagonista de esa canción es una bailarina turca que triunfa en París que de alguna forma tiene el doble sueño no solo de ser bailarina que ya o cualquiera que se dedique al arte ya está poniendo en práctica un sueño sino además triunfar en París y como unos versos más adelante dice la canción pisando la soberbia de Occidente, ¿no? o sea, en el lugar, en el ombligo del mundo va y una bailarina turca que se supone que son las culturas periféricas del mundo chachi, del mundo civilizado llega y baila allí y todo el mundo se muere de gusto observándola, ¿no? En fin, yo creo que es una frase casi hecha, ¿no? que todos soñamos poner en pie con nuestra vida algo así y cada vez creo que más hay que recomendarle sobre todo a la gente más joven que hombre, ya haciendo cuenta desde la edad que uno tiene decir, oye, mira, espabila porque haz lo que quieras hacer no, ya que primero es que si papá y mamá que luego que si dicen los demás que si no, hombre, tira para adelante y haz lo que o mujer, haz lo que quieras porque porque esto pasa muy rápido esto pasa rapidísimo Yo me parece de verdad ya te digo que aquí te admiramos mucho pero esa canción en concreto me parece que es como como un tesoro aparte como una cosa inexplicable, ¿sabes? porque de repente te metes en un ambiente que no es donde tú estás escuchando y de verdad te doy las gracias por habernos hecho felices a mucho me convierto en portavoz y ya con un tropajo ahora mismo y me voy a poner a darle fuerte a las puertas y a todo y a la casa para que lo hagáis un lustradito todo, ¿no? Javier Rival de verdad teníamos muchas ganas de que vinieras y ha sido un verdadero placer muchas gracias muchas gracias quiero decir primero que agradezco a cualquier lugar cualquiera de los espacios donde nos dan un lugar para contar esto que sin vosotros nosotros no tendríamos tanta repercusión y luego también bueno pues si todavía alguien que quiera tener el disco porque crea que el disco físico es importante es importante que lo pida a losuyos.es y lo recibe firmado perfecto losuyos.es ahí lo tenéis Javier Rival gracias 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 lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar bueno pues cambiamos de tercio la orquesta la farándula no entiendo y ahora vosotros decís oye y si hacemos nosotros aparte una movida y claro encima lo petáis ¿no? y bye bye ¿no? algo así ha sido algo así ¿os conocisteis en la farándula que era una orquesta? nos conocimos en la farándula que era una formación una orquesta que estábamos chicas y chicos y en el COVID pues nosotros decidimos pues por supervivencia unirnos y salir las cuatro tampoco sabíamos que íbamos a pegar un pelotazo ni que lo hicimos por sobrevivir en ese momento claro pero después del éxito pues hemos decidido las cuatro quedarnos como estamos que guay hay que ver que siempre hablamos aquí que el COVID obviamente tuvo muchísimas cosas negativas pero muchas veces venís artistas a contarnos y también fue una época de cambios y muchos buenos como en vuestro caso ¿no? sí, sí, sí fue un momento que nos llevó a eso a reinventarnos un poquito a buscar cosas dentro de las posibilidades que se tenían en ese momento entonces salieron cosas positivas que guay oye aparte no sé de qué pensáis pero o sea el tema de las orquestas hay muchas veces que como que no se valora demasiado y a mí me parece como la gran escuela musical para sobre todo la conexión con la gente en el directo ¿no? totalmente yo creo que el mayor aprendizaje a las cuatro yo creo ha sido trabajar en una orquesta además hemos estado muchos años lo que quiere decir que ahora agradecemos mucho todo porque es un mundo muy diferente si es cierto que en la orquesta pues el trato es diferente el dinero es diferente todo es diferente cuando llega algo así como un proyecto de las chicas que avanza tan rápido que saca su primer single el segundo todo cambia en realidad a nosotras nos ha cambiado la vida completamente para bien claro de momento menos carretera un poquito menos de carretera un poquito menos un poquito menos y nos cuida mucho más ahí hay puñita ahí hay puñita yo lo dejo ahí en el aire como sigamos por el caminito ¿verdad? oye Borja vamos a darle escuchamos ¿no? es que claro hay un punto casi de mira estaba acordándome de una vez hablando con los del río ¿vale? con el hijo de los del río y un día hablando de bueno porque los hijos de cada uno de Antonio y Rafael le dicen papás a los dos aunque evidentemente pues no son los padres y dice yo lo de mis padres no lo entiendo dice yo estoy en una fiesta y veo que no conectará la gente ¿no? y ahora él dice el otro ya llega y dice a ver un momento paramos un momento mira la barra ponla aquí tú ponla aquí la cola para acá y de repente ya funciona la fiesta y dice creo que eso se lo da el haber dado tantos bolos y tanto al final desarrolláis con todo ese gimnasio de pueblo de pueblo de pueblo o sea como conocer a la gente y como se lo pasa bien la gente ¿no? mejor que nadie ¿entiendo? sí, sí, sí el mundo de la verbena te da un aprendizaje tremendo nos ha tocado en momentos incluso hacer ajustes de acuerdo al público que tenemos en ese momento que tenemos una programación y de repente encima mira ya va que la cosa por aquí nos va tirando y ya casi sin hablarlo ¿sabes? es que en ese ya solo con la mirada te das cuenta vamos a cambiar de rollo para que esto se ambiente y eso os ha ayudado ahora a sacar vuestra propia música ya un poco con el tiro dado ¿no? como diciendo esto es lo que le va a gustar a la gente ¿no? así mismo porque es verdad porque es verdad que la canción es muy o sea es súper instantánea pegadita claro es que solo yo me he dado cuenta porque estaba leyendo y era como toma toma que no era capaz que estaba en el Bersk que a mí me iba a comprar un vaquero o algo del tirón ya del tirón claro que oye y claro porque de repente os vais no voy a preguntar cómo se lo toman los demás que vayáis pero claro vosotros entiendo que hay un punto de vértigo también ¿no? de decir bueno ostras esto nos va guay aquí más o menos tenemos ya nuestro cuartel ¿no? nuestra camita y nuestro colchoncito y ahora vamos a hacer esto como pero empieza a funcionar porque claro cada vez más bolo y más bolo y más bolo ¿cómo es esa sensación? al principio teníamos mucho miedo además yo creo que fui la primera que tomó la decisión se lo pregunté a ella ah tú es Beyoncé ¿no? sí adiós Destinys yo le dije a ellas pues mira todo está difícil los grupos no podían tocar las orquestas tampoco era una incertidumbre de no saber qué iba a pasar entonces se lo comenté a ella le dije mira he escuchado por ahí que van a salir los chicos de la farándula antes de que eso suceda nos juntamos las cuatro ¡qué sucia rata! ¡qué sucia rata! o sea ¿tú te orientaste? totalmente lo ha confesado mira lo ha confesado yo quiero yo quiero esta entrevista grabada yo estoy siendo sincera actualmente ¡qué maravilla! pero además muy a favor de ella porque dijo ¿cómo? que os vayáis a ir ustedes porque también claro igual no hubieras dado ese paso si no te enteras de que ellos lo van a hacer que al final el gesto feo realmente es de los que se van a ir de los que se iban primero claro es verdad pero me he recordado cuando te va a dejar tu novia con 15 años y te ente y te dice ah pues te veo yo antes como tenemos que hablar pues te dejo directamente como si hubiera un marcador ¿no? al final de la vida te han dejado y has dejado va a 7-5 compadre ya intenta que ya está oye ¿dónde dónde os podemos seguir la pista y dónde podemos saber cuándo tenéis bolos y dónde? eso lo pueden saber si nos siguen por redes sociales estamos en el Instagram estamos en TikTok estamos en Facebook estamos en todas partes en todas partes ¿y cómo es? arroba las chicas de la farándula vale o sea tal cual como esto no hay nada de chica con X es que tiene un pequeño trauma con la gente que pone barra baja y todo esto ¿sabes? no me haces en sencillo en sencillo rapidito y a seguirnos ya las chicas de la farándula pues ya te digo aquí me han puesto una escaleta que empezasteis efectivamente en 2021 y que ya lleváis más de 100 sitios distintos visitados es que es una barbaridad o sea trabajones que 100 es que os esperabais os esperabais este éxito cuando no os fuiste o sea esperabais que bien pero tanto no lo hicimos por supervivencia en ese momento pero como por un año o algo así después juntarnos con nuestros compañeros pero claro ya después porque la agencia manager producción nos dieron la oportunidad de sacar un primer single y las cuatro nos miramos así como diciendo no puede ser entonces ¿qué pasa? no volvemos a la farándula hicimos el primer single tuvo mucho éxito otra propuesta del segundo single el cuento y aquí estamos ya no volvemos para atrás sin meteros en demasiado charco te lo digo yo jugando por ti porque te estoy pidiendo la pelota ¿en qué cambia ser músico o cantante en una orquesta y ser música de gira de disco y tal? ¿cómo? es totalmente en mundos diferentes ¿sí? en principio yo he estado muchos años en orquesta ellas también es lo que te comentaba es todo yo creo que parecido no hay nada realmente lo que yo muchas veces le digo a ellas vamos a apreciar lo que tenemos porque en realidad hemos sufrido mucho nosotras coincidimos hoy en día con una orquesta conocemos a la orquesta con la que coincidimos entonces y yo siento el decir qué pena que no se valore el trabajo que están haciendo porque en realidad cuando se suben al escenario ya llevan diez horas de trabajo hasta que han montado todo lo que hay sin ni siquiera una botella de agua y ahora sin embargo un proyecto de cuatro chicas no les falta de nada y solo están allí cuarenta minutos entonces en parte nosotras lo agradecemos pero por parte de la orquesta es muy injusto el trato las horas de trabajo que sí que enriquece mucho y te dedica a ello pero en realidad creo que debería mejorar muchas cosas porque cuando estás en la orquesta estáis para todos no solo para cantar es decir que ahí en una orquesta todo el mundo arrima el hombro en un montaje en todo en nuestro caso no porque estábamos en la farándula que era una orquesta de mucho nombre ya muy conocida por la gente joven entonces era un concierto de tres horas no es el caso a lo mejor de una orquesta tradicional que yo también he trabajado en orquesta tradicional pero no es lo mismo en ese caso era un concierto de tres horas era como una disco móvil había gogó cantante de reggaetón como un espectáculo para gente joven no me refiero realmente a la farándula que tenía muy buenas condiciones pero si al resto de orquesta tradicional si cambia mucho deberían de cambiar mucho las condiciones para que se valore mucho más porque son el alma de todas las fiestas a las que vamos y realmente es lo que tú has dicho que son diez horas de trabajo no es las tres horas que te subís al escenario o las dos horas es desde que sales por la mañana a las cinco de la mañana de tu casa para irte a un pueblo perdido en Asturias animas la fiesta y encima no te tratan como tú debes así que si alguien nos escucha de los ayuntamientos que traten bien a todo el mundo pero que las orquestas también pues sí totalmente pues os honra que no vengan con el cuento hay lado fino que os honra haber dado el paso ser valiente os honra acordaros de donde venís reivindicar también las condiciones de la gente que está donde estuvisteis dice mucho de vosotras y de verdad que muchísima muchísima suerte nos encanta la historia que nos habéis contado las chicas de la farándula así que nada hay que seguirlo todo el mundo en Instagram y estar atentos a donde van a montar los siguientes líos muchas gracias chicas así un placer muchísimas gracias bravo las chicas de la farándula bravo bravo vamos a hacer el intento perdámonos que se detenga el tiempo porque me siento en el mejor momento vamos a hacer el intento no comamos el cuento el rey misterio bueno ya se ha sentado José Manuel García Bautista por fin fue de muchísimo tiempo por fin porque hemos estado echándolo mucho de menos mucho ¿qué te ha pasado? se llama afonía joder pero has estado por lo menos dos o tres semanas claro porque además cuando creía que iba a despegar me metía ocho horas de radio ya por lo que sea no ayuda eso y eso por lo que sea no es bueno eso no es bueno para nada vamos y me las reventaba con lo cual he estado dos semanas casi caos jolín pero ya estoy aquí ya estoy aquí como Dios manda no grite no grite ya sé que te me lesiones tiene que durar mucho no te me levante la voz que se te lo lesione no no yo no yo nunca os traigo una cosa hoy os traigo psicofonía pero son muy claras otra vez de las que dan miedo abierto son claritas hay algunas que dan miedo y otras que no hay una hombre yo quisiera una que cuando dijéramos ¿y qué quiere que te diga? una cerveza sería lo suyo a mí por ejemplo una que me impresionó mucho que no era psicofonía sino una de las historias que me contaste tú aquí que él había pasado a un conocido tuyo creo que era fue lo de la feria tío lo del hombre de la feria cuando has dicho lo de la cerveza que me acordaba en la feria hay más de un fantasma sin ser feria ¿no? porque ya en el recinto hay sí sí en el recinto hay un montón ¿no? pero en la feria en ese entorno ¿tú sabías que allá había un quemadero de la Inquisición? no venga ya allí allí donde Sevilla ha tenido una feria o tiene una feria o va a tener una feria ha habido un quemadero de la Inquisición es muy curioso y primero estuvo en el Prado de San Sebastián que justamente debajo está el cementerio de los pobres y que evidentemente ya no hay cuerpos allí ni nada ¿no? y el segundo estaba en el Prado de San Agustín que era lo que había en los remedios y fíjate como es la cosa y viene todo contrastado que había un cronista en la época muy famoso que era José María Blanco Crespo más conocido como José María Blanco White que escribió que su padre a él lo lleva a una de las ejecuciones en el Prado de San Sebastián y desde el Prado se veían las llamas del quemadero de San Agustín madre mía es decir eso está en Cartas de España se puede leer es muy interesante muy interesante lo que te he visto contar ¿qué? ¿el qué? lo de el famoso registro de agua de la Macarena no sabe a poca gente hoy me han reñido es que eso no se debe de conocer claro pero bueno lo bonito es que haya mucha gente con estampas de la Macarena pongo un contexto que he hecho un vídeo de un registro de agua efectivamente donde algunos hermanos de la Macarena dejan estampas de la Macarena por si algún día está cerrada la Basílica eso es porque vaya allí el que vaya pueda cogerlo aunque la Basílica esté cerrada y entonces claro pues se ha liado porque el vídeo ha tenido no sé 500.000 visitas me parece no sé qué ha ido la gente y entonces claro ahora nos dan abasto bueno pero bueno vamos a ir ya con José Manuel por favor sí por favor os ubico un palacio bien trabajado con maquinaria de la Inquisición hoy estamos hoy estamos torquemadas hoy estamos torquemadillas que me gusta un incendio Juan que me gusta meter fuego bueno la cosa es que me habían hablado de ese palacio en Córdoba porque en Granada perdón porque entre otras cosas me habían dicho que unos amigos haciendo allí una visita habían tenido sensaciones habían incluso uno de ellos había visto una una especie de silueta una especie de sombra vale en este caso al ser un palacio abierto que se puede visitar yo no tengo por qué pedir permiso es decir yo voy entro y si no hay gente pues yo me puedo poner con mi grabadora y hacer preguntas si no estoy haciendo nada malo y funcionó funcionó y funcionó muy bien si queréis empezamos a escuchar porque vamos a escuchar no voy a decir lo que dice a ver si lo sabemos exactamente está muy clara el primero que creo que sale hablando soy yo yo no soy el fantasma Juan que te conozco que ya nos vamos conociendo Julio escuchamos la primera lo primero que he identificado no me ha dado para de esto pero esa es la maquinita que trajiste aquí ¿es que sí? ahí está la de Dolido la Spiribox yo digo ¿puedes darnos una señal? eso es algo que habitualmente hago ¿no? y surge una voz que dice las luces se apagan sí yo he entendido ¿puedes darnos una señal? la luz se araña yo he entendido la luz la luz se araña y no sabía las luces se apagan pero es que en ese momento se apagó la luz como diciéndote que mi señal es esta ahí está con lo cual mi compañero y yo nos quedamos bastante bastante fríos no nos quedamos bastante impresionados los dos porque hombre que te lo digan y además eso se escucha ustedes lo sabéis se escuchan en el momento y que te surja y que pase eso eso es muy complicado y sin embargo ocurrió eso me ha ocurrido una sola vez aquí en Sevilla en la Macarena en un determinado sitio decir danos una señal y apagar precisamente una luz de la calle inocente pero seguimos seguimos perdón José Manuel es que eso me recuerda un poco y no lo estoy diciendo de broma aunque creéis que sí pero mi cerebro funciona así como cuando en Ghost por ejemplo uno de los fantasmas como que sabe manejar mejor lo que hace ¿no? sí tiene más conciencia digamos tiene un control tiene un control sobre la materia eso exactamente yo no sé si eso es así o no la mayoría de las películas de este tipo se basan en experiencias que son reales o en estudios que son reales sobre todo en en estudios de un doctor que había muy famoso que era el doctor Joseph Ryan y muchas películas se basan en estudios de ellos escuchamos otros ¿vale? vale ¿cómo te encuentras? ¿cómo te encuentras? y expresa un bueno sí un sentimiento triste eso había escuchado yo escuchamos de nuevo ¿cómo te encuentras? unos segundos de silencio me ha dado la verdad se me ha puesto los pelos de punta pero porque me ha dado como mucha lástima sí por eso te decía que hay veces que da miedo y hay veces que da como sí son como los dos sentimientos ¿no? sí hay veces que te lo generas que no siempre tiene por qué dar miedo porque ser algo aterrador ¿no? cuando va a estos sitios yo lo digo muchas veces que en ocasiones es posible que ellos tengan más miedo que tú y no es mentira ¿eh? es decir porque no tengan conciencia de que están muertos claro y se dan cuenta ahí a lo mejor exactamente hay veces como por ejemplo cuando vas a una casa donde se ahoga un niño y el niño se sigue paseando por la casa y no sabe que está muerto entonces ahí sí tienes un problema ahí sí tienes un problema escuchamos una tercera a ver tercera por favor me ayuda por favor ayuda perdona por favor perdona momento sí me ha dado más miedo momento además fíjate es un a mí me llama mucho la atención porque mi compañero estaba haciendo fotografía y hay un momento en el que le sale un cartelito en en él capta algo una sombra a pasar y le sale un cartelito en en la pantalla tarjeta bañada venga ya él se queda mirando y me dice José no te lo vas a creer tío acabo de grabar algo pasando y me sale tarjeta bañada y surge entonces y pide perdón en la de esto y dice por favor perdona como si no lo quisieras que lo grabara me cago vivo bueno ahí te voy a decir una cosa ahí ya empezamos nosotros a además había un guardia de seguridad que se acercó el guardia estaba más blanco que nosotros hombre pero es que claro de repente si ha estropeado una tarjeta o ha apagado una luz es que tiene una conciencia muy grande de lo que puede hacer a ti algo tiene fuerza evidentemente evidentemente puede pasar y de hecho no es la primera vez que pasa yo os enseñé hace ya unos meses una señora que vino a a una ruta con nosotros y le pegaron es lo de la piscina exactamente y tiene unas marcas unas marcas en el cuello que son bastante evidentes vamos a escuchar una cuarta sabrá Dios que hay aquí duerme duerme vamos a escucharlo de nuevo sabrá Dios que hay aquí sabrá Dios que hay aquí ¿no? dices tú sabrá Dios que hay aquí pero eso como una expresión tuya ¿no? sí porque yo estaba hablando con el compañero y claro hay un momento en el que nuevamente yo lo que hago es hablar con él porque es que yo estaba muy activo y decirle sabrá Dios que es lo que hay aquí y surge una voz que dice muerte vamos a escucharlo de nuevo sabrá Dios que hay aquí muerte además se te escucha a ti la voz tensa conociéndote ya ahora hablando sí porque hay momentos en los que cuando estás tranquilo porque tú imagínate una casa museo un palacio museo abierto de cara al público sin nadie es decir vacío y también era una hora a las once y media de la mañana que tampoco es te ayuda a que de miedo claro ¿no? y empiezas a hacer pruebas a las once y media de la mañana que la gente se cree que esto es por la noche y te empieza a pasar todo esto tarjetas borradas luces que se encienden que se apagan hombre cuando menos te echas a temblar escuchamos otra vez ¿qué estás haciendo? mirando 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 ¿qué estás haciendo? mirando es decir estaba allí con nosotros si os fijáis las preguntas son simplemente encuestando y la respuesta que es lo que a mí me interesa es súper coherente eso es lo que te iba a decir normalmente traes y siempre una como que dices tú esto ¿por qué lo has dicho? pero este es que está contestando está contestando además de forma al tiempo os digo también el número de preguntas no lo hacemos al azar es decir yo no digo voy a hacer cuatro preguntas y ya está siempre se hacen grupos de 27 preguntas 18 preguntas y de ahí hay una estadística que si está por debajo en respuestas coherentes puede ser azar pero si está por encima lo que ahí te está contestando de forma inteligente claro que es el caso que hoy nos está precisamente ocupando nos fuimos de allí nos fuimos porque hay un momento en el que ya aquellos se empiezan nos empiezan a fallar los equipos las baterías de incluso de los móviles que iban al 100% prácticamente estaban al 18% es decir requería chupaba muchísima energía y acabamos dejando el palacio teniendo bueno teniendo más que claro que realmente allí había algo hay algo y que lo que han contado en muchas ocasiones los testigos es decir sombras que se pasean sensaciones de frío la sensación de frío es un fenómeno que nosotros llamamos de termogénesis pues realmente es lo que está sucediendo en ese lugar es decir no son imaginaciones de los que trabajan allí ni de las personas que lo visitan es que sucede realmente otra cosa es como nos lo queramos tomar oye y nos quedamos sin tiempo pero te tengo que preguntar cuando pasa algo así tan extraordinario incluso para ti no te entran ganas de volver claro por supuesto siempre siempre hay ganas de volver y siempre hay ganas fíjate de volver de probar equipo incluso os contaré otra semana lo que me ocurrió con una media en un lugar en el que unos amigos míos seis amigos míos en concreto no iban solos acabaron casi por los suelos madre mía bueno 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 muchas gracias Samuel gracias compañero teníamos razón en querer que viniera Gucci está cabonazo de hace por lo menos 80 años el hombre no sabe ni que vende porches y camisetas bueno muchas gracias pusimos la radio tú las orejas hasta que nos volvamos a escuchar Abusa la Alegría que te hace invulnerable adiós adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.